Y hay alguien que está muy contento que se llama Maite Lanata Maite Lanata que la vimos brillar en 100 días para enamorarse, hizo muchos trabajos pero ahora la tiene contratada la gente de Paramount yo supongo que esta ficción se va a ver en Telefe y va a ser un drama y una ficción muy fuerte porque tiene que ver con una chica que justamente hablando de la Tota y hablando de todos estos temas tiene problemas de que estuvo al borde de un suicidio a partir de ahí, por eso la serie se llama Inadaptada van a mostrar, tiene un asesoramiento lo escribió Azul Lombardía que es una muy buena guionista pero además tienen un montón de ayuda terapéutica asesoramiento profesional de Luciano Luterau exactamente, y dirigido por Agustín Alberdi y Matías Montrazio entonces esto se va a empezar a grabar muy pronto tiene un casting con un elenco bárbaro impresionante porque la acompañan a Maite Mónica Antonopoulos que sabemos que es garantía de calidad y Santiago Achaga Carola Reina estás aquí en El Purre que estuvo en El Purre Onela de Día muy buen elenco así que esto Diego Cremonesi que está en Santa Evita o sea, muy buen elenco para una nueva ficción que ojalá falta escuchen y se vea en TLP yo creo que sí yo creo que bueno, cuando empezaron el primero de nosotros también era Paramount claro es Viz la empresa que hace esto y yo creo que sí o sea, se meten con la salud mental porque debido a un suicidio obviamente hay algo que no está cuajando ella va a una institución mental y ahí se encuentra con todos sus nuevos compañeros algo parecido de Inocencia Interrumpida en la película de William Raider hay todo el elenco de chicos jóvenes si lo saben con las advertencias acuérdate la serie es un poco vieja pero traece razones hace dos años que tenía un montón de advertencias y que ayudó a muchos chicos en Estados Unidos yo creo que lo que busca Telefe que se jugó mucho con el primero de nosotros que también era un riesgo porque ¿quién iba a decir que una ficción donde sabías el final y sabías que había una persona con un tumor cerebral y que iba a llegar a ese contenido sin embargo fue un éxito entonces también tiene mucha expectativa con esta inadaptada con Maite Lanata y me parece que eligen este tipo de temáticas distintas fuertes como también en otro tono puede ser Doctor Milagro que la gente se enganche y le gusta y la temática fuerte también va a estar presente en la TAP 2 recordemos que se están tratando temas muy comprometidos en la TAP 2 como lo que es se decía la peste rosa los 80 lo que es el SIDA tal cual tremendo así que eso está bueno que tengamos presente que la ficción se está comprometiendo cada día más sumamos a esta ficción Antonio Viravent que estuvo ayer viendo Piaz junto a Luciano Pereira también está en Inadaptada y Juan Ingaramo el marido de Sí que yo no sabía que era actor es de todo Juan Ingaramo Amor te canta te actúa